Hola a todos y bienvenidos a Volta en un video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft de prueba de valor 1.7.2 con mods Waka Islands, episodio número 31 y tal. Miren que genial está esta animación y tal de... a ver como subo, como subo, ok, 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 me estoy pasando del destino, no, 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 no puede ser, 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 ok, ok, aquí estoy, aquí estoy y tal. Vale, bien, este, les estoy enseñando algo que todavía no quería enseñar, ok, tal y como dije en el episodio pasado, que hace mucho que no subo y tal, dije que iba, este, a reemplazar, pues prácticamente toda la piedra de aquí, por cierto, ya me voy a poner los shaders, solo puse, solo me los quite para la entrada y tal, porque, es que justo allá tiene un problema, o sea, hay un tirón de, hay tirones de FPS, ahí acabo de ver un golem, por cierto, voy a poner golem aquí, y bien, sigo, 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 los shaders, los shaders, y tal. Ajá, este, sí, estuve reemplazando, pues prácticamente toda la piedra que estaba aquí, este, que era ladrillos de piedra y tal, porque era normal, para que se vea bien, este, entonces voy a usar esta textura, porque con esta textura la piedra se ve bien. Ok, acaba de pasar un fail super enorme y tal, este, hace poquito entró alguien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, hace, hace muy poquito entró alguien y tal, entonces, pues, este, pause el video y tal, y ya después se fue, seguí con esto, estuve construyendo esto, y estoy diciendo que, que primero había pensado hacerlo tal que así, o sea, que todo esto, o sea, esto lo que voy a poner, que primero había pensado ponerlo tal que, que deja de tocar los narices, eso, si, que primero lo había puesto de esta manera, esto, o sea, prácticamente para que yo pudiera abrir aquí, y después cuando sea rara, todo se juntará y tal, pero, los mobs, por aquí, pues, pues, por ejemplo, pueden saltar por aquí y tal, así que, este, lo que estaba haciendo, o sea, lo que hice mejor dicho, fue quitar esto, pongo esto por aquí, pues, poner esto, y esto también, así, y esto así, y esto así, ajá, y después unir esto con esto, y esto, y esto, y esto, y después puse iluminación aquí, para que se viera bien, o sea, si esto lo pongo de noche, se va a ver, que esto se ve iluminado, pues, por lo, este, por la lámpara, y tal, entonces, aquí también, para que no salten y tal, pues, iba a poner, no sé, un bloque de esto, solo que, pues, de esa manera no me permitiría saltar a mí, así que puse mejores slabs, y tal, y estaba diciendo que iba a terminar, pues, de construir toda esta muralla, solo que por ahorita iba a poner aquí esto, para que, no sé, me estuviera metiendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de molestar, ¿dónde tengo el arco? pobre tipo, este, sí, entonces, este, pues, puse esto prácticamente, después estaba explicando, a ver, ¿qué más estaba explicando? sí, estaba explicando los cambios, es que, no puede ser, de hecho, debo llevar, a ver, llevo 25 minutos grabando, y como 20 de ellos fueron, fueron, este, por accidente, o sea, fuera de cámara, y de hecho estaba pensando volver a quitar todo, y dije, no, 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 pero es que si vuelvo a quitar todo, pues, prácticamente voy a volver a empezar desde el principio, y no, así que mejor explico los cambios que estoy haciendo después, estuve diciendo que esto del quantum chest, este, no se ve, por ejemplo, o sea, que está genial eso, que no se ve, o sea, detrás de un panel de cristal, o de cristal normal, o de cristal tintado y tal, que la verdad mola bastante, ahora, estaba diciendo que, este, justo con esos shader Zeus, justo cuando pones, este, o sea, medio bloque, al lado de un bloque de iluminación, a ver, esto lo pongo por aquí, o sea, por ejemplo, si pongo barras de hierro, es que me cago en todo, en serio, según yo, aquí tengo muy bien iluminado, ¿por qué se genera? vale, pongo esto otra vez por aquí, lo bueno es que no me ha destruido el quantum chest, después, quito, ¿qué puede ser? esto también lo voy a poner por acá, ¿cuánto ya está aquí? si, este, por ejemplo, si pongo esto, se ilumina justo esa zona, si pongo barras de cristal, digo, este, barras de hierro, si pongo pandillas de cristal, también se ilumina, así que, lo que estaba pensando es, justo, no sé, en alguna zona debajo, este, donde tengo los cofres y tal, ponerlo algo tal que así, después esto así, y esto así, y esto así, y esto así, para que pareciera como si esta fuera, no sé, pues, mi tesoro secreto y tal, porque, es que, de hecho, también esto es un cofre, ajá, creo que, este, me dio un tiro un guante e intenté abrirlo, pero parece que ya se soluciona, si, es que también es un cofre, aquí puedes poner, por ejemplo, una mochila, y después cargas esa mochila, pues, es prácticamente un cofre, este, es un cofre grande, prácticamente, solo que yo no lo uso mucho, un segundo esto aquí también, y de hecho podría poner algo tal vez, tomá, ajá, ok, después ahora, estaba explicando, acá le llego un whatsapp, ahorita respondo, este sí, estaba explicando que también cambié todo esto del vidrio, digo, todo esto del piso, este, puse debajo estas lámparas de esencia de carbón, y después encima, me cago en todo, después encima, este cristal y tal, para que pareciera como si, o sea, como si estuviera caminando a la nada, tal y como hice en una casa de mundo patrón, ok, ahora, para subir aquí, bueno, ahorita que, que estaba grabando, pero, o sea, que según yo estaba grabando, pero no estaba grabando, si me salió, y ahorita ya no me va a salir, ¿verdad? No, no, claro que no, claro que no, porque es que, a ver, es que si estoy grabando, pues, obviamente no me va a salir, ahí está, ahí está, sí, esa es la manera de subir acá, ok, aquí debería poner más iluminación, este, estoy viendo que no tengo torches, así que por mientras voy a poner esto, y es que, es que ahorita, cuando recién empecé, lo tenía en supervivencia y tal, solo que ahorita, este, lo puse en, es difícil para que vieran, cómo, cómo defendía esta barrera, que, que acabo de hacer, que ahorita voy a mostrar, ok, ahora, aquí, esto, pues prácticamente no lo tenía, o sea, estaba todo esto al aire libre, así que puse, paneles de cristal, este, digo, cristal normal, bloqueé ese cristal, solo que no sé cómo, o sea, no tenía claro cómo iba a subir arriba, porque, este, con estos, esencia de, de nube de carbón, o sea, justo con los que tengo, este, debajo, que me permiten subir, y tal, pues, este, no llegan a tal altura, así que, lo que hice fue poner dos teleporters, o sea, este, lo pongo aquí, y meter transporte arriba, y tal, eso también mola, ok, ahora, que más, estoy diciendo, sí, así, este, cambié yo, personalmente, el pack de texturas, y tal, este, le puse unos distintos, puse, este, mesas de trabajo distintas, y, una que otra cosa distinta, la verdad, molesta, también las puertas, miren las puertas, que genial, y ahora, no las activo, es que esto, se me tiene que, no se me tiene que olvidar, ah, por cierto, también estaba diciendo, que quería ver, si, este, pues simulaba, por ejemplo, reemplazar todo, todo el piso de abajo, por, por quizá, para que viera el mecanismo, y tal, solo que, es que, quizás, no sé cuándo, tenemos el mecanismo, de hecho, justo lo voy a hacer, porque, es que, vale, vale, acabo de volver, acabo de volver, este, me quedaron un tirón, tengo esto por aquí, este arquero, quiere que le enseñe, que es un arquero de verdad, que digo, que es un arco de verdad, ella, solo era de sorda, si, este, bien, al principio había puesto, de hecho, esto lo estuve haciendo, este, ayer, mientras estaba hablando con Brenda, al principio, pues, esto de, de los repetidores aquí, o sea, justo en el lugar donde, donde se activa y tal, solo que, a ver, que es un poquito de problema, porque después, cuando, cuando le quitaba la señal de reacción y tal, el repetidor quedaba encendido, este, porque estaba activado el, este, el pistón, así que lo que hice fue poner, o sea, al terminar, mejor poner aquí, el repetidor y después, la señal, repetidor, señal, repetidor, señal, repetidor, señal y tal, y así queda mejor, ok, salgo por aquí, donde entré, ok, y ahora, tengo que desactivarlo de este modo, y después entrar aquí, y luego activarlo de vuelta, para que quede mejor, ahora, voy a ver si se genera algún modo, de hecho es que justo ahorita, estaba buscando mouse, para, pues, para encontrar, o sea, para, para mostrar a mi teoría de, de que podían saltar y tal, solo que, este, justo me di cuenta de que no se estaba grabando, y fue ahí donde me quedé así como que, what the, arbolito, y también ahorita lo encontré, así que ya sé lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, va a ser generar, goblins, a ver, lo pongo en creativo, de hecho aquí los tengo, o sea, es que estaba pensando justo ahorita, cuando no estaba grabando, o sea, cuando yo pensé que no estaba grabando, generarlos y tal, solo que, al final, este, pues, pues, me pasó, ok, si yo entro por aquí, ellos pueden entrar, verdad, entra, sígueme, bueno, menos que sean tontos, bien, bien, no importa, no importa, te voy a generar por aquí, a ver, 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 es que estos atacan a distancia, este, lo mejor sería generar zombies y tal, a ver, yo creo que sí puede funcionar, ven para acá, ven para acá, bueno, no, es que no va a funcionar con ellos, ¿verdad? no, ahhh, ok, los mato, me voy a poner en creativo, y voy a sacar, este, zombies, polines ya no, voy a generar zombies por aquí, es que son tontos los pobres, son tontos, ok, ok, no, 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 ok, ok, me estoy distrayendo mucho, porque justo después de que pasó esto de, de que estaba grabando, y al final no se estaba grabando nada, pues, es como que todo cambia, vale, activo esto, aquí debería poner aldeanos, a ver, este, voy a generar aldeanos, para que los zombies sigan a los aldeanos, espera aquí, y este, debo generar nuevos zombies, porque estos de seguro, quieren, o sea, quieren ir a por mi familia, de esta manera, viene en el inceso integral, bueno, ahora, aquí afuera entraría, en verdad, a ver, este, debería matar a este goblin, si, que como estamos jugando, digo, como estoy jugando en difícil, entra, vale, como está diciendo, este, como estoy jugando en difícil, o sea, los zombies pueden abrir, este, son más inteligentes y tal, entonces, vienen por acá, y acá van a intentar entrar, y morir, o no, sabes, bueno, es que esos son tontos, y este, parece que no quieren, llegar por el diano, por el diano, o sea, a ver, voy a matar a esa tipa, perdón, entonces, van a intentar ir a por ese otro tipo, y ahí va a ser cuando van a morir, ajá, sí, entonces, este, ok, entonces prácticamente así va a ser todo, ok, este, el tipo que está acá, lo tengo que matar, porque lo genera en creativo, ok, ok, ahora, vuelvo a este, a ponerme en supervivencia, aquí todo esto y tal, sí, pues prácticamente, esto, este sería mi defensa, ahora, este, necesito hacer algo tal que así, pero, pues prácticamente en todo el cuadro, solo que lo tengo que iluminar bien primero, este creo que lo voy a iluminar también con esencia de, con lámparas de esencia de carbonita, porque es que son grises, entonces van con la textura, sí, y estaba diciendo que iba a usar esta, iba a estar usando esta textura, aunque tenga chea hidroestral, porque es que la verdad, mola bastante, además que, no sé, como que queda mejor para, pues para el fuerte y tal, y es que la otra textura, pues no queda tan mejor, este, a ver, este, este arbolito, quiere morirse, y ahora estoy viendo que no tengo comida, y no sé dónde la guardé, una zanahoria, que no me va a generar nada, ahora, es que no puede ser que me haya pasado este fail, en el que estaba grabando según yo, y al final no estaba grabando, este, comida, comida, voy a tener que salir, activo esto, pues algo por aquí, comida debo tener en algún cofre en casa, o sea, en la otra casa, donde tengo a mi familia, que realmente ya no va a ser mi casa, porque justo, es que aquí igual también se generan, este, pues muchos mobs, así que por eso tengo que tener todos estos, este, golems, pero, cuando estemos en la otra casa, ya cuando va a terminar, pues voy a pasar a toda mi familia para allá, y ya no va a tener ese problema, porque va a ser, pues como, súper, súper protegido todo, ¿sabes? este, o sea, no van a correr ningún riesgo, comida, 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 en serio es que no hay, no tengo la comida, parece que, entonces, lo voy a tener en un cofre, que está por acá, este, hay un aldeano ahí, ahora, tendría que ser un aldeano, si fue una aldeana, rescato, pero es aldeano, así que no importa, comida, así, aquí tengo comida, ajá, una cruda, bistec, 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 voy a comer un fruto de bistec, aunque aquí tengo un cofre de experiencia, ¿cuánto tengo? 57, yo tenía 50, voy a reparar mi armadura, que es un chupenólogo, por cierto, aquí tengo otro cofre de experiencia, tengo más experiencia, reparo, 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 y la reparo, ajá, este, ¿qué más? esto lo puedo encantar, ni reparar, verdad, este, este, no sé dónde salió, realmente, así que lo voy a tirar, vale, ahora, este, voy a ver cuánto llevo grabando, 38 minutos, o sea, realmente llevo mucho menos, ¿sabes? pero, pero ya parece que 38, aquí seguiré haciendo la, la abeja que metí, a ver, sí, ahí está, como mola, esa va a ser una de mis más, mascotas, vas a ver, o sea, no sé exactamente cómo la voy a pasar a otro lugar y tal, va a ser una de mis mascotas, ok, desactivo esto, lo vuelvo a activar, y así está protegido, ok, ahora, aquí todo dentro está iluminado, por aquí también, bueno, hay algunas zonas que no están exactamente iluminadas, vale, me acaba de llevar, este, de llegar una llamada, y tal, este, pulsé esta de la noche para mostrar algo que la verdad está bastante genial, y que no me acuerdo si, si realmente lo mostré, o este, o también fue en la parte en la que nos está grabando, lo que desea, esto, esto por acá, esto por acá, este, por ejemplo, si me quito los shielders, y si pongo, este, el brillo, un brillante, y tal, se ve una, este, o sea, se ve todo bien, ¿sabes? se ve todo bien iluminado, parra, si lo pongo en agradable, y después pongo los shielders, este, este, se usa standard y tal, se ve así como, como una, este, o sea, se ve bien la iluminación, ¿sabes? así como que aquí más iluminación, aquí un poquito menos, y aquí nada, y tal, así como una, eh, gradiente, y tal, es que la verdad mola bastante, este, así que lo puse de esa manera, este, porque queda bien, solo que falta un poquito más de iluminación y tal, para que no se genere ningún modo aquí adentro, porque es que ya digo que, que la casa de mi familia debe ser, este, súper segura, entero, ok, ahora, estaba pensando que quizás la primera planta, o sea, quizás, este, no sé, o sea, a ver, esto, no, está bien iluminado, para nada está bien iluminado, este, como decía, aquí dentro voy a tener, pues, a mi familia, o sea, quizás, algunas dos habitaciones, de estas grandotas, este, no sean exactamente para, para los cofres, sino para mi familia y tal, porque es que también merecen un buen lugar, porque, allá, pues, está, prácticamente desprotegido, y tal, ahora, es que, este, tengo dos hijas, una fea y una bonita, y tengo un hijo que, este, supuestamente, o sea, cada vez que inició Minecraft, este, o a caenas y tal, me dice que mi hijo está preparado para crecer, solo que, está perdido el pobre, o sea, no se lo meten, como odio a estos enanitos, siguen apareciendo, es que lo peor es que invocan a, a más de ellos, invoca esa, invoca ese, ¿entiendes? ok, voy a poner más iluminación por aquí, por mientras, ya digo yo, que con que no aparezcan, este, creepers, este, no me molesta, ok, ahora, estaba haciendo también, este, pruebas para poner, no sé, algún tipo de raíles, este, aquí propulsados y tal, solo que aún no tengo bien, la idea, y tal, este, es que, no sé, o sea, mularía llegar a los cofres, este, por medio de raíles propulsados y tal, y ahora, mato a este tipo, pobre, y que más hay, y hay un, pollo, no, 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 pues prácticamente, así, sí, yo creo que esto sería todo, este, pues prácticamente dije todos los cambios que he estado haciendo, ojete, muérete, sí, este, todos los cambios que he estado haciendo y tal, y que aún voy a hacer, este, hice bastantes cosas, pues fuera de cámaras, pero, es que fueron, ay, como, odio a estos tipos que me dejan ciego, Night Watcher, es que lo voy a matar, si lo viera, creo que, es que estaba viendo que había desaparecido ese tipo, creo que por el empuje, este, lo, lo tiré al fin del mundo, claro, bien, pues sí, pues prácticamente esto sería todo, este, hice bastantes cosas fuera de cámara, pero es porque toda esta semana, pues estuve ocupado haciendo otros videos, además de los simples nuevos y tal, así que, este, pero bueno, ya me voy a poner más, este, o sea, más atento con esto de Waka Islands, para que, para, para estar grabando, pues prácticamente todo lo que estoy haciendo, y, y no, este, adelantar tanto, aunque lo de la casa, pues era necesario, para no estar haciendo, pues no sé, en un episodio, o sea, reemplazando toda la piedra y tal, sí, pues esto sería todo, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós, ¡Gracias!